Buenos días, feliz viernes, hoy es el 9, el 9 de septiembre, hoy decidí agarrar la cámara. Hoy no voy a hacer nada, nomás voy a limpiar mi casa, recoger, pero ahorita no estoy haciendo nada porque cortaron nuestra agua, porque hubo un problema en el agua, lo único que estoy diciendo hoy es nada por ahorita, pero cuando ya cortan el agua otra vez voy a limpiar la casa, trapear, limpiar el baño, todas las cosas así que consiste en limpiar una casa. So, dije, pues you know what, hay que vloggear, porque, oh no, estoy viendo mi contenido y estoy viendo los videos, y dije, oh my gosh, mi bebé estaba así de chiquito, oh my gosh, estaba en el tiempo cuando mi esposo todavía no regresaba, so, you know, I was like, hmm, creo que quiero que regrese en los vlogs, porque, you know, al final del día voy a no hacer memorias que yo estoy creyendo, so, si quieren seguir viendo, no me has visto en este video. So, cuando les digo que tengo que recoger es todo esto. Mi niño ya es muy activo y todo eso tira, ahí tiene su cobija, mi esposo dejó su pijama y sus pantalones, y aquí tengo mi bolsa, y hoy como, como se dice, mi esposo fue temprano, me tuve que arreglar aquí en la mesita, so, tengo aquí todas mis cositas, esta canastita donde me arreglo, like, you know, todas las cosas, mi espejo, el control, porque aquí estaba controlando la televisión allá, so, yeah, y luego pues la cocina, you guys, no está tan sucia, you know, tengo que meter esto allí, sacar lo que está allí y guardarlo, like, you know, por lo regular la cocina está súper limpia. Pues el problema ahorita es que nos cortaron la agua, porque están arreglando algo que se descompuso, bueno, está sirviendo, pero la van a cortar, y no quiero que yo esté en la mitad de lavando el baño, y luego que corten la agua, y luego que voy a hacer, so, es por eso que no he empezado, según me han dicho que iban a dejar la agua así desde, entre las 8 y 12 del día, así apenas son las 9 y media, so, no quiero estar en la mitad de todo eso, y luego, o sea, la cortan, y como yo limpio, empiezo en los baños, y luego sigo acá en la sala y luego en la cocina, y luego me pongo a trapear, so, ahorita no quiero empezar a limpiar, y luego que en la mitad y ya estoy lista para hacer algo, y que corten la agua, so, ahorita me voy a aguantar y a ver qué hago. Y para que vean que no les estoy mintiendo, ahí está la camioneta de mi esposo, ven el palito que está allí, ahí es donde van a cortar la agua, so, estoy estancada, so, a ver qué pasa. So, todavía no son las 12, pero ya vi que cortaron la agua, so, ahorita hay que ponernos como locas a limpiar, mi esposo está a la tarde hoy, pero ya como que yo quiero tener la casa limpia, porque casa limpia, mente clara, ambiente positivo, ¿si me entienden? So, ahorita me voy a poner los audífonos, y a recoger todo este cochinero, voy a hacer algo diferente hoy, voy a empezar desde la sala y la cocina, y así me lo voy a llevar, ahorita vengo. So, no encontré los que andaba buscando, solo me puse estos, ok. Creo que mi esposo me va a colgar, si no encuentro esos audífonos, pero, no sé, vamos allá. Anyways, conectarnos a la música. Come on, come on. Grupo firme. So, según yo iba a limpiar, y conmí la noche, y luego me tomé un super break, de dos horas viendo tele. So, ahora sí, limpiar, porque si llega mi esposo y no ha hecho nada, no me va a rebañar, you know, but, me va a sentir culpable, él todo el día trabajando, y yo aquí, aplazada viendo tele, como si nada. So, let's clean. So, you guys, um, I could, so, se me olvidó, ok, corrección, no se me olvidó, pero, mi cámara se murió, cuando iba a empezar a limpiar, pero, no significa que no limpie, porque si limpia, pero ya fui a recoger a mi niño del daycare, um, y ya limpie, y la guamonada me ganó, y ordené take out, y pues ahorita, lo más sorprendido que llegue la comida, y que llegue mi esposo, quería prender esta velita, y no cuando limpias, y no, la velita se prende, igual es súper bien, pero no encuentro el encendador, um, so, yeah, y, recuerden que les conté que había perdido mi trabajo, o, no perdí mi trabajo, dejé mi trabajo, so, no he sido honesta con ustedes, pero conseguí trabajo nuevo hace una semana, tuve mi entrevista, ya hice todos mis documentos, y me llamaron para ver, um, si ya había entregado todo, y les dije que sí, y ahorita nomás están esperando, que llegue mi background, pero por si no saben, um, se vive en una marca super fe aquí, hey papi, but, um, lo más estoy usando que llegue mi background, para que me maneje de hacer mi examen de droga, y pueda empezar a trabajar, pero, ya, déjenme a ver si encuentro el encendador, para prender la vela que huele bonito, y ya, ahorita vendréme, so, ya encontré, ah, el encendador, no sé cómo usar los otros, la última vez que usé me quemé, y casi ya no tengo velas, esta es la, me encantaba una de Fresh Cut Lilacs, déjenme a poner esta aquí, tenía una de Fresh Cut Lilacs, pero, desde que cambié, um, lo que usaba, antes usaba velas, ahora uso, um, Scentsy, te les enseño, so, ahorita soy Scentsy, le voy a cambiar la cámara, ok, aquí está mi niño, so, empecé a usar esto, si no sé, se va a enfocar, empecé a usar esta cosa, ahí se pone aquí, viene con los cubitos, luego se derritan ahí, so, desde que empecé a hacer esto, ya no usado velas, so, pero luego siempre con los cubitos, le quitan mucho, um, como si dice, se quita mucho el olor, y luego, um, ya no huele a lo que antes golea, so, tengo que comprar más velas, pero ahorita no más tengo esa de Merry Christmas, ojalá pronto vaya limpio de otra, porque esa de, um, de la Navidad, huele como, like, you know, a días festivos, a cranberry, y la que a mí me gusta, huele a limpio, so, yeah, so con eso, acabo de sublog, um, a ver si subo otro vlog, uh, pronto, pero ahorita eso es todo, voy a jugar con mi niño, y espero que haya la comida, y espero que haya mi esposo, um, so, ojalá les graba algo mañana, hasta luego, bye.